Desde mi punto de vista, hace muy bien Xochitl Galvez en la manera en cómo asimila el trabajo demoscópico ofrecido el día de hoy por El Universal, en donde le da 24 puntos de ventaja a Claudia Schoenbaum sobre ella misma, la virtual candidata a la presidencia de la República por parte del Frente Amplio por México. Hace bien en asimilarla porque dijo ella que no iba a descalificar ninguna encuesta y que incluso esta misma le está marcando a Xochitl Galvez que ha ido avanzando en el último mes, si toma, porque ella es lo que hizo, como referencia al trabajo demoscópico inmediato anterior, el de hace un mes, en donde El Universal daba 30 puntos de ventaja sobre la candidata del partido oficial del presidente de la República y si ahora son 24, son 6 puntos los que han disminuido ya esa misma diferencia que entonces a Xochitl Galvez le marca la pauta para, en el desarrollo de las campañas desde luego, tratar de acercar paulatinamente, porque en efecto también tiene razón Xochitl Galvez, esto apenas comienza. Bien hace ella la política hidalguense en reconocer y no descalificar el trabajo demoscópico, incluso a contracorriente de lo que muchos de sus fanáticos hacen frente a datos que no les resultan favorables cuando, como he dicho en otro video, los descalifican una y otra y otra y otra vez, tratando de, pues, esconderse de la propia realidad que marcan estos trabajos de encuestas. También señalé, y eso hay que decirlo, que hay otros trabajos que le marcan a ella una diferencia menor de 11 puntos, de 8 puntos, de tal manera que lo importante aquí es señalar una y otra vez que estamos en presencia, claro, de una competencia, esta verdad de perogrullo, hay que subrayarla porque lo que pretende el oficialismo es ya dar patente de corso, es decir, ya decir que esto se dirimió, que este arroz ya se coció cuando en realidad apenas comienza y en este terreno está y mucho en la posibilidad, en dos factores, la posibilidad de que se conozca más la propia imagen y el nombre, porque muchas veces los ciudadanos asocian imagen pero no nombre, y en este caso el ir haciendo o reconociendo un mayor trabajo que haga que se expanda la presencia de Xochitl Galvez, se encuentra ahí, digo, una enorme posibilidad de avanzar y en segundo lugar en el desarrollo de las campañas, en romper el, digamos, cómodo sillón en el que se encuentra Claudia Sheinbaum amparada en el cobijo de Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto, lo cierto es que hay competencia, dicen quienes ya han trivializado mucho el término, hay tiro, como sea, lo que sí se puede decir, es que la incertidumbre que conlleva los procesos de transición democrática, los procesos democráticos, quise decir, pues siempre van marcando que la moneda está en el aire, a pesar de los dos años que lleva Claudia Sheinbaum promoviéndose de manera ilegal, y a pesar de la gran cantidad de recursos que ha orientado para tal efecto el propio gobierno federal, y a pesar del acoso en contra de los medios de comunicaciones, queremos reiterar a ustedes que etcétera estará difundiendo los números que arrojen las encuestas de México Elige, como una forma desde luego de completar, complementar la propia información, pero aquí lo importante en este en este vídeo es, pues sí, reconocer que Xochitl Galvez ha asumido, asimilado, con seriedad y qué bueno estos resultados que he comentado del periódico El Universal, porque en efecto no es en modo alguno la ruta correcta descalificar en sí mismo a las encuestas.